Y llegó la nueva, 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 generación, Ñane. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel, yo soy Alejandro, y yo soy Yael. Y queremos desearles a través de Fantasía TV a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y ya saben, nosotros somos los amigos de la nueva generación, Ñane. ¡Felicidades! ¡Felicidades!